Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar tus ojos en el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Como despertar en la distancia Siento perderme en la distancia Siento perderme en la distancia